¿Cómo están las energías en estos momentos para los Scorpion? Vamos a ver Scorpion y con los mensajes de Lichín que ya sabéis que os puede aportar también en estos momentos esa ayuda que necesitáis o cuando necesitéis estos mensajes, claro son mensajes de energías Scorpion, la energía que estáis viviendo bueno, sobre todo no esperéis a estar muertos para compartir toda esa sabiduría o aquello que os ayude a otras personas en sus vidas a veces te ayudaría que otros pudieran aprovechar tus conocimientos si es para algo muy muy bueno debes compartirlos bueno, pues como bien dice esta energía estáis en un momento de mucha sabiduría de la cual pues como dicen sería bueno que os plantearais de alguna manera compartir con los demás sobre todo porque en alguna forma pues también va a apoyar y ayudar a quien los necesite que no esperéis sobre todo como bien dice este mensaje a que llegue un punto en que ya no podáis digamos pues compartir todo aquello que sintáis que tenéis que hacer también habrá una declaración de amor donde los encuentros serán muy felices los desacuerdos que tengas pronto se resolverán tenéis que confiar en vosotros mismos porque eso va a ser sabiduría para vosotros mostrar flexibilidad y sociabilidad porque eso va a reportar beneficios en todas las cosas que llevéis a cabo sobre todo en todas las cosas de menos importancia hallaréis una gran dicha sobre todo debéis de evitar discusiones en estos momentos o en estos días o cuando leáis veáis este mensaje pero sobre todo es una manera de deciros también que las cosas de menos importancia pues hallaréis la dicha es una manera de deciros pues que toda esa sabiduría que aunque penséis que no es gran cosa todo aquello que habéis aprendido a lo largo de la vida todo aquello que sentís aunque sintáis que a veces no es gran cosa para compartir con los demás pues aquí os están diciendo que las pequeñas cosas que hagáis pues también van a ser importantes para otras personas van a haber cambios muy positivos en vuestras vidas es un momento bueno para la preparación de cualquier empresa o proyecto de evitar obstáculos y centraros sobre todo en lo que deseáis porque eso os va a abrir el camino hacia nuevos acontecimientos y os los va a hacer también más fácil que no dudéis en vuestras decisiones porque aquí dicen también que estéis viviendo un momento de incertidumbre de dudas, de no saber qué hacer sobre todo si es en lo sentimental porque aquí vemos tanto rodear estáis muy rodeados de personas pero también en lo sentimental es como que estáis esperando también esos cambios, esa alegría, ese entusiasmo y me estoy dando cuenta pues que este mensaje me está saliendo mucho en casi todos digamos los mensajes del ichín hoy ese entusiasmo que quizás queréis vivir o queréis llevar una relación de pareja o en lo sentimental o en vuestras propias vidas también o el entusiasmo también con el que debéis de también de compartir todo ese conocimiento que habéis adquirido a lo largo de la vida con los demás también augura buen inicio para los negocios asociaciones o relaciones amorosas, felices tenéis que intentar vivir el momento y ser felices ser espontáneos en la vida actuar más y hablar menos eso hará que todo sea más rápido vuestro mundo interior está cambiando posiblemente esté viviendo muchos de vosotros una relación temporal o vayáis a vivir una relación temporal porque aquí habla de los sentimientos también del amor y esa relación temporal que posiblemente pues vayáis a vivir o estéis viviendo ya pero bueno aquí os están diciendo sobre todo buen tiempo para las relaciones amorosas y felices aunque sean de corta duración bueno para parejas ya consolidadas sobre todo el revivar esos sentimientos y sobre todo que actuéis como lo sintáis digamos la atracción la atracción hacia el amor hacia la vida hacia los sentimientos que vais a vivir con entusiasmo y sobre todo pues como bien dice aquí digamos compartir todos esos conocimientos que que no los guardéis para vosotros o vosotras sino que que hagáis uso de ellos porque es algo que os va a enriquecer a vosotros pero también va a enriquecer a los demás gracias por este mensaje de Lichi que nos va a enriquecer